¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces ¿qué falló? Ya te di mi amor, y mi corazón, ¿qué más podría ser yo? Dios Padre, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más. Mi amor, yo sé que te ha cegado el temor, porque jamás te han dado tanto amor. No hay más que decir, tienes que sentir, dime algo por favor. Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más. Mi amor, responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más. Mi amor, sé que hay una voz en ti, diciendo que tendrás a mí, tienes que sentirla. ¿Será que nuestra historia terminó? Mi amor, responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más. Mi amor, responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más. Mi amor, responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo, no huyas más.